De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste... Ya, 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 terminó el año Terminó el año ¿Y qué estás preparando? O te estás preparando para empezar un año nuevo Mucho mejor ¿Eso qué es el Señor? Un año nuevo mejor Cada día es un día nuevo Así que hoy día, hermano, hermano, querido Ojalá como familia Con las personas que tú vives Y si tú vives solita contigo mismo Ahí tú con el Señor Y la mamita virgen Dile ya, vamos aquí mi familia trinitaria Que yo estoy con ustedes Veamos Y todo lo bueno que pasó Todo lo bueno que hay algo Gracias, Señor También revisar todo lo negativo, lo malo Señor, disculpa Señor, perdona Se me escaparon No lo hice Y mirar el futuro Mirar el futuro con optimista Mirar el futuro con fe Con esa confianza en el Señor Así que Nada, nada de Que sí mismo No, si va a ser peor Y que no puede haber nada Hoy es mejor que ayer Y Mañana va a ser mejor que hoy Tenlo seguro Seguro Porque el Señor está contigo Y el Señor es Progreso, es amor, es paz, libertad Estemos donde estemos Estemos viviendo lo que estemos viviendo Es lo que nos ha tocado vivir En la paz, en el amor del Señor Y si Él lo ha permitido Es porque es lo mejor Que tú y yo Estamos Que tu país y el mío Es Y no lo entiendes Ni yo tampoco Pero yo no tengo Por qué ponerme a juzgar, Señor Porque lo hiciste Y el Señor, si tú lo has hecho Es porque Algo Hay algo Que tú estás esperando Preguntémonos ¿Por qué estamos así? ¿Por qué? Ah, que el gobierno Que la persona Y que los otros Que los de allá Que el alcalde Tú Tú Ellos tendrán que dar cuenta Tú ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo fue este año? ¿Cómo fue? ¿Qué esperas? ¿Sí? Pero hazlo contigo No en el otro No que el otro Y esto yo me pasó Por culpa del otro No Pasó Porque el otro Pudo haber dicho Pudo haber actuado De alguna Cualquier otra forma Pero si tú estás en paz Y tú estás en el Señor Él no va a influir Porque tu felicidad Ni tu alegría No ha dependido Ni puede depender De las circunstancias Tu felicidad Este año Y el que viene Tiene que depender Siempre del que El Señor está contigo Haciendo su voluntad De eso Y por lo tanto Si Él está contigo No tienes por qué perder Y faltarle el respeto A los demás No tienes por qué Estar con la violencia No tienes por qué Perder la paz No tienes por qué Porque el Señor Está contigo En tu corazón Así que Este año Pensemos En el próximo En el Señor Y mira Terminamos con Lucas 11 Como subtítulo La auténtica felicidad Cuando estaba diciendo esto Una mujer Vente de la multitud Dijo en voz alta Dichoso el seno Que te llevó Y los pechos Que te amamantaron Pero Jesús Dijo Más bien Dichoso Son los que Escuchan la palabra De Dios Y la ponen En práctica Palabra del Señor Palabra de Jesús Está respondiendo Calcula Diciéndole Esa mamita Que te tuvo ahí Que te dio la papita Pero Dios Dice Más dichosos Más dichosos Son los que Escuchen la palabra De Dios Y la ponen En práctica Y eso es La dicha Que tú tienes Que tener Y que yo Tengo que tener Escuchar esta palabra De Dios No dejarla en la mente Que baje el corazón Y que del corazón Sea obra Se practique Así que hermano Hermano querido Ahí estamos Y por ahí Rapidito me pidieron Que hiciera un resumen De los ejercicios El último día Para que les quede Para el próximo año Ejercicios de respiración Respira Paz Amor Y felicidad El ejercicio ocular Busca solo hacer el bien A tu semejante El ejercicio auditivo Escucha la voz de Dios Ejercicios para la mente Ejercita exclusivamente Ideas constructivas Ejercicios para la lengua Pronuncia solo palabras Edificantes y amorosas Esta lengua Ejercicios faciales Sonríe 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 Siempre Ejercicios para los pies Anda siempre Por los caminos Que Dios te indique Ejercicios para las manos Únelas diariamente En una oración especial Ejercicios del corazón Irradia siempre Sentimientos de amor Ejercicios para el alma Y con esto terminamos Mantente contacto Siempre Y todos los días Con Dios Así que Irradia siempre Sentimientos de amor En el contacto diario Con el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!